Buenas, muy buenas a todos. Aquí Bobatrong de un nuevo capítulo de Minecraft. Modo historia. Capítulo anterior donde nos encontramos con un amiguito a vender una calavera con Petra. Pero nos engañó. Dijo que iba a pagar con un diamante y nos entregó un lápiz en un cofre. Así que salimos a la búsqueda de este misterioso tránsfuga. Así que vamos a ir a buscar. Perfecto. Solamente tenemos esto. Vamos a mirar el letrero. ¡Ahí está! ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Papá abajo, por favor! ¡Tengo solo una pregunta! ¡Puede todas tus preguntas hasta después de la calavera! ¡El calavera se vendió! ¡Puede todas tus preguntas en cualquier lugar! ¿Tienes que serán fans de Gabriel o algo? ¡Esto se vendió! Ahí está. ¡Tenemos para hablar con este Terlucas. Así que... ¡Vamos ahí! ¿Qué? Si señor, es nuestro mejor amigo, el cerdito. No, 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 no. Ok, cool, 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 cool. Para DJ. Perfecto. Axel. Wiggle as much as you want. You're not going anywhere. Axel, listen up. Any chance you've seen a creepy looking beardy guy anywhere? No. Petra told me what happened. I'm keeping an eye out for him. Okay, so I got a little distracted. It's just this machine presses all my buttons. Unnecessarily complicated, mean to birds for no reason. It's just, when something like this calls, you gotta answer. Stop messing around, we need your help. I was looking, I swear. I've just got a short attention span. Have you seen Ruben? I was hoping he might have made it to town while I was distracted. Haven't seen hide nor hair. But I'm sure he's fine, he's a tough little ham. Axel. Okay, okay, okay. Let's go. After I watch a more chicken, you can get owned. The false Jesus. I see you now, weirdo. Wow! If it isn't Team Trash Bad. How was your stupid pig? I hear intense heat cause his brain damage. Now no. I'm busy right now man. What? Busy trying to get a life? I'm busy trying to find some friends. Muy bien. Seguimos. Por ahí. Hey, what do you think you're... What do you think you're doing? Oh, I'm sorry. Get away from me. I said I was sorry. Ruben? Is that you? Get your pork chops here. Fresh off the bone. Nothing sticks to your ribs quite like a juicy pork chop. Noooo. Ruben! What's the big idea? I'm trying to run a business here. That's my pig! Oh really? Well, I found him out in the woods. So I think that makes him my pig. Not the fatest pig I've ever seen. Well, you should cook up real laughs anyway. Give him to me now. Give him to me now. You wouldn't be threatening me, would you? What if I am? I'm not interested in arguing with you. I might be amenable to some kind of trade. Not that you look like you've got much of value. I gotta get some kind of return on my investment. Ruben? Give me back now. All right, you little maniac. Fine. Take them. It's yours. Come on, Ruben. I'm sorry, Ruben. I never should have let you run off in the woods. Well. 2 de 2? 2 de 2? Si, 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 si. Ya encontramos al cerdito. Tenemos que encontrar a nuestro estafador. Ahí va Ruben. Remember that thing I had to go do with Petra? Long story short, we met up with this guy. He cheated me and Petra on a deal. And now we're trying to track him down. You in? Oh, I'm in all right. Any sign of him? I thought I saw him earlier, but it was just a false alarm. Wait! There he is! Looks like he's heading towards the hall. We're gonna have to get past that usher to follow him. Let's go! So, yeah, hey. What would it take to get us inside tonight? Uh, tickets? Ha 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 ha. Ha 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 ha. This might sound crazy, but we're actually on an important mission. I hope your mission came with tickets to the show, cause I mean otherwise... Chicken! 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 It's gone. We're totally fine. You're a totally cool dude. We have to do something. Like what? This show has been sold out for ages. I could bust right through. I just need a little wind up room. You need a distraction. You need a distraction. A lot of chickens running around might be a distraction. Chicken! Chicken! Get out of here! The usher is afraid of chickens. What would you say if I told you I want to break this guy's chicken machine? To create the mother of all distractions. But you have to break that pane of glass. How are you gonna reach it? Let's look around. There has to be something we can do. Let's look around here. I need to reach that window, but the fence is in the way. And I don't think I can mess up the fence if he's around. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Disculpe, disculpe, solo tu entusiasmo regular, cada día de la comida de cocina aquí. No me hace llamar a seguridad. Bueno, eso nos complicó. O sea que tenemos que venir... Por ahí. Hmm... I bet I can reach that glass with a slime block. Oh, hey, we meet again. One slime block, please. We don't give out slime blocks here, just slime balls. We've got a limited supply today and we're only giving out two per customer. You could craft your own slime block if you had nine slime balls. Bueno, no vamos a disculpar. I honestly thought you were someone else. Apology accepted. A round of slime balls for everyone, please. Wait, this is only eight slime balls. We need one more to make a block. Okay, we need to find another way to get some more slime. And quick. On it. Bueno. Uh, just one more thing, ma'am. One more slime ball, please. I'm afraid not. If I break the rules for you, then I have to break them for everybody and then I'll be out of slime completely. Sorry. Come on, please. Gotta find one more slime ball. Bueno. Se nos complicó con nuestra amiguita. Tenemos que volver hacia atrás. Uh, Lucas. Hey, uh, Lucas, can you do me a favor? Anything's possible. I need slime balls. I swear I have a really good explanation. Whatever you guys are doing, count me in. Thanks, Lucas. Told you he was useful. Aw, man. This guy isn't actually cool, is he? Remains to be seen. It's crafting time. So, you guys have been building together long? You've got good chemistry. Are you jealous? I'm just saying. I think it's cool you have a team that works so well together. You're totally jealous. How's it going, Jesse? You know how to do this. Ta-da! One slime block. Perfect. Gross. I'll take that. Right there. It's all you, Jesse. Give me a boost. Well, let's go through the jump of our lives. Oh. Well, I didn't expect that. My hater. My hater. My hater. Keep your eyes closed. Don't pack up rock. Oh. Now's our chance. Ok. Vamos, vamos, nos vamos. Hey! Perfecto. Lo vamos. Entrar al salón. Where did he go? There. Through that door. What do we do once we catch him? Hay un millón de formas de jugar esto. Pero, considerando que esto no es mi lucha, yo sigo tu lead. Lo que sea que tenemos que hacer. Tú eres mucho más intensa que te daba crédito, Jesse. ¿Estás listo? Sí. Ok. Cuatro, cinco... ¡Eseis! ¿Ves algo? Debería haber ido de otra forma. ¿Qué es todo esto? Es como si era el baño. Es un lugar extraño para tener una escala. Yo seguro que cualquier cosa voy a encontrar mi lucha de la escala aquí. Y si encontramos algo más cool que te daba en el camino, sea que sea, ¿verdad? Axel, eso no es lo que estamos aquí para hacer. Yo dije que deberíamos hacer lo que debemos. Y si este hombre no está aquí, lo que debemos hacer es daba. No quiero ir a su nivel de su nivel. Pero no es eso la mejor manera de volver a él? Vamos a enfocar el lucha, no daba. No hay nadie nunca me deja que me divertirme. Nos dejamos que te salga con nosotros. El más rápido que descubrimos lo que estamos buscando, el más rápido que podemos salir de aquí. Muy bien. Busquemos entonces. Busquemos entonces. Busquemos entonces. Busquemos. Busquemos entonces. Super flashy. Sí, creo que no creo que este hombre hace mucho lucho. Hey, aún tienes ese arma, ¿verdad? Sí, tenía que meterle a este perro de la cocina antes, ya sabes, para salvarlo de Rubén. Impresante. ¿Estás manteniendo? Pero pensaba que era demasiado lento, demasiado pesado. Eh, todavía podría llegar a ser fácil. Y... es super flashy. Axel. ¿Encontrar algo? ¿Quieres cobrar eso y eso? Solo quiero tocar eso. Porción. ¡Uy, mirad esto! No te vas a creer, pero te juro que tuve un sueño sobre esto. Ok, porción. Sé que esto es un gran paso, pero... No, deja eso. No, Axel, hazte de ser útil. ¡Va a encontrar esa perro! ¡Yo lo estoy! Uh, no, estás literalmente haciendo lo exacto opuesto de lo que te pedí. No hay manera que no se vea que su potencia es malo. No hay manera que no se vea que su potencia está malo. Un buen tío siempre cubre sus trácas. ¡Papá! ¡Papá! Sí, tenemos una palanca. ¡Papá! ¡Papá! Vamos a ver el cofre primero Esto tiene que ser conectado El cuello con las escuelas Estaba escondido aquí con todo lo demás Esto tiene que significar algo Pero ¿qué? Creo que sé lo que está pasando aquí Solsand plus tres escuelas de escuelas Esa es la receta para una escuelas de escuelas Pero una escuelas de escuelas... Uno de los mejores monstruos que hay es Llegamos aquí para encontrar la escuelas Bueno, lo encontramos Tal vez deberíamos grabar y salir de aquí Bueno, bueno, bueno... Ahí viene nuestro amigo Ahí viene nuestro amigo Pero espera ¿No? ¿No es que ven? No, eso no es bueno Thought you were rid of me, didn't you? That's better. What was that? Who's there? Hey, you! What are you doing here? What did you see? Leave him alone. Yeah, back off, pal. You two. Did you follow me here? You thought you could just screw us over and get away with it, didn't you? Hey, we're here to prove you wrong. What are you going to do about it? I have what I want, and you have exactly what you earned. Now get out before I put you out. We know what you're doing down here. Soul Sand and three Wither Skulls? You're building a Wither! Huh. Smarter than you look. Hey, nobody talks to my friends like that. Now shut your mouth, or else. Enough! You've wasted too much of my time already. Where'd he go? We never leave. No! If you won't leave. Of your own volition. I'll happily remove you myself. Show our friends the door. Will you? Oh! Ooooo! Bueno, no estamos atentos a los reflejos. Muy bien. Nos llevamos a Ruben. Vamos, vamos, vamos. Oh man, esto es muy emocionante. Y ahora, por la primera vez aquí en Endercon, estamos muy orgullosos de presentar el único, el único, Gabriel. Gabriel, te amo. Por favor, por favor. Gracias. ¿Estás conmigo? Todos está bien? Um, chicos? ¿Dónde está Lucas? Pensaba que estaba justo detrás de mí. Bueno, si no está aquí, el único lugar que podría estar es... Él todavía está ahí. Ivor tiene un golem iron y todos los ingredientes para construir una hermosa. Si pudiera que se despegue de la gente, tenemos que actuar rápidamente. Se supone que el guerrero más grande de todo el mundo está en el edificio. Nosotros deberíamos preguntar a Gabriel por ayuda. Este es el camino más inteligente para ayudar a Lucas. Él es duro. Solo espero que sea duro suficiente para mantenerlo un poco más. ¿Puedo ir a buscar a Lucas por mí mismo? ¿Por ti mismo? ¿Estás seguro, Jesse? Sí. Sí. El resto de ustedes, ven a buscar a Gabriel. Estamos en él, Jesse. Podemos encontrar una forma para warn a Gabriel y luego nos encontrarás aquí. ¡Vamos a romper esta fiesta! Vuelve como pronto. Ok, vamos Ruben, vamos Hay que estar atentos a cualquier golpe Lucas, ¿puedes oírme? Incluso que estoy hablando ¿Jesse? ¿Es tú hablando muy fuerte? Lucas, aquí Ojo, muy bien ¿Estás bien? Me he estado mal Bueno, no puedo decir que este es el mejor lugar que he estado en Voy a entrar en el parque ¿Con qué? No tomes esto la forma falsa, pero... No lo hagas Solo... Solo no Sonido Vamos a ponerlo por aquí Perfecto Vamos Lucas, vamos Lucas, vamos Lucas Y se nos viene el monstruo, se nos viene el monstruo Ojo, ojo, muy bien Ojo Ruben Muy bien Ruben Muy bien Ruben Muy bien Ruben Ok Jesse, vamos, vamos Gracias por volver por mi No sabía que nadie iba a ir No hay gente detrás, ese es mi motto Guess I owe you one Where are the others? I don't know how that could be any clear Weird guy, doing weird stuff Freaky, with a side of strange I want you to listen to me What do you want me to do, tell you charade style? I promise you That's the last thing I want you to do Four words, six syllables Sounds like This monster in the schmaisman Next Wait, just I have a question for you Excuse me sir, you'll have to wait your turn Just tell me first Do you really believe anyone can be great? With enough hard work? Yes Was that where I went wrong? I simply didn't work hard enough? Ivor? Is that really you? How dare you interrupt like this? How do you know who he is? I don't know if I ever really knew him But what I did know, I didn't like The feeling is entirely mutual Why don't you tell them the real story, Gabriel? I see time has made you bitter And it's made you an even bigger fool Now these people were promised greatness And I'm ready to deliver I'm sorry, this is how they had to learn the truth This can't be good Nothing built can last forever, Gabriel I... No! 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 Se arremou la corda No! No! Oh, yo, 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 yo. Gabriel! No, stay away! It's after me, not you. Look at him! The mighty Gabriel! Looks like true greatness is out of his reach. He may not be able to defeat this creature, but I can! Creature! Retreat! Creature! Retreat! Creature! Retreat, I said! Retreat! Ivor, what are you doing? Oh, no need to be alarmed, my friend. I have an elixir that will destroy this creature. That potion, is that? Uh-oh. Uh-oh. Impossible. It should have worked. I took such care. Axel, Axel. Jesse, throw it. It's protecting itself. Now the command block exposed, the potion is useless. It wasn't supposed to happen like this. No, 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 Gabriel, Gabriel, Gabriel. Jesse, help me. Cucu, cucu, cucu. Cucu, cucu, cucu. Vamos, vamos. Eh. Perfecto. Thank you. Ivor was right about one thing. I can't defeat that thing. Not on my own. Everyone is running away. Except for you. Will you help me? I must get to the temple. But what needs to happen next? I can't do alone. Of course. Vamos con nuestro mayor, mayor héroe. Gabriel. Out of my way, chickens. Uuuh. Pollitos. Uuuh. Tres cabezas. Bueno. Ahora si que se armó la corda. Vamos, vamos. Vamos. Perfecto. Vamos, Jesse. Vete de ahí. Uuuh. Uuuh. Damn, chickens. Lucas. Holy crap. Oh, man. I was still in that basement. I... Thanks for coming back for me, Jesse. I wouldn't be here without you. Jesse. No. No, no, no. Petra. I can't hold on. Si, si. Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Gabriel. Muy bien. ¿Por qué se van todos? We must set out for my fortress. We'll be better protected there. We'll be better protected there. Bueno, vamos, vamos. Thanks for that just now. Yeah, well, now we're even. We must set our weapon. Oh, no, 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 no. We'll be better than that. Oh. Okay. Ok, bueno, así como si nada, moriste, perfecto, pasemos de nuevo, muy bien, por aquí, ayayayayay, cu cu cu, perfecto, seguimos. Lo bueno que en el primer capítulo ya tenemos el apocalipsis, de la tierra Minecraft, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Ruben, vamos, 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 Salta Uh, algo no está bien aquí No es el lito ¡C Terminado, Jesse! ¡Miren! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, vamos! ¿Están todos? ¡Gabriel! ¡No, no, no, no... ¡Vamos! ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Perfecto El tiempo que te ayudará Urla al portal Y luego... No, no, no No, no, no Oh Perfecto Perfecto You two, go through the portal Y met with the others I'll stay here and do whatever I can Go on Jesse, go Get through that portal, now No, I'm coming with you No, you're not The gang needs you, Jesse Go through the portal If anything happens, I'll meet you guys at the temple Lucas! Oh no Thanks Jesse Gabriel is still up there Jesse, go No Oh 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 Bueno Nos metemos al portal Están todos Menos Petra Menos Gabriel We did everything we could What are you saying? Jesse? What is he talking about? Because it doesn't sound It was chaos There wasn't much I could do Jesse's right Petra is still up there I got scared Just for a second You got scared? It wasn't my fault You got scared And it's not your fault? Back off Axel We got to go back No We just have to wait Think about what you're walking into We should go back We should go back She just needs more time Petra needs our help We're going Hey There she is Come on Come on You again We're going We're going We're going We're going We're going We're going All the Ivor You ruined everything Don't pretend You don't know Thief ¡Te tomaste mi botón más valioso! ¡Más de falta de violencia! ¡No lo résume nada! ¡Learn la lección ahora o podré compartir la fate de Gabriel! ¡No hay nada más en la que se quede! ¡No hay nada más que el estupeño del sol! ¿Por qué me pude dejar tiempo hablando con este tío? ¡Nos tenemos que ir a la Petra! ¡La tía! ¡Me vio ella! ¿Qué? Cuando me corred al portal, me corredí. Ella estaba corriendo en la dirección de la otra dirección. ¡Such bravura! ¡Cierto! Hay una línea fina entre bravura y estupidez. Y tu amigo se ha cruzado. Nuestro amigo está en problemas por ti. ¡Nos estamos en la nether por ti! ¡Tienes problemas más grandes con que contendan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hazelos! ¡Qué tal de tú? ¡Qué tal de tú! ¡Cómo te vas a ir de aquí? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Nos esperaría buena suerte, pero suerte no te llevará a través de la nether! Tienes mis simpatías. ¡Vamos de aquí! ¡Suscríbete! Esto debe ser lo que Eivor hablaba. ¡Suscríbete! Un pequeño viaje por el inframundo. ¡No! ¡No! ¡Va rápido, va rápido, va rápido! ¡Ojo! ¡Una! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Rubben! ¡Rubben! ¡Wow! Muy bien Perfecto ¡Perfecto! ¡Sí señor! ¡Así se hace! ¡Así! ¡Así! ¡Así se hace! 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 ¡You can do it! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamooos! ¡Perfecto! ¡Vamooos! 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 ¡Vamoo! ¡Vamooos! ¡Vamoo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamoo! ¡Vamooos! 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 es si empezamos el portal y nos desplazamos. No, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo hacer algo para ti? Me gustaría saber. Porque te quedas en mi caso por lo que parece que no es razón. Vamos a resolverlo en la mañana. Quizás estás correcto. Estoy bastante exaustado. Jesse significa nosotros, no tú. Axel, vamos a resolverlo en la mañana. Tú eres el único que está usando esa estúpida de jacket. No te digas lo que hacer. Take. That. Back. No, 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 no. ¿Sabes? Tengo que usar este jacket porque sé cómo construir. Pero eso no significa que no sé cómo romper cosas. Tus asuntos no me asustan. Ahora que sabemos cómo realmente eres. Jesse, tu amigo está muy fuera de la vida. No iba a llevarlo. Pero solo puedo tomar tanto. Vamos, ahí está. No seas así, Jesse. Solo... Desplazarlo. ¿Has hecho suficiente damage por un día? Petra podría estar muerto por ti. Estás tomando esto demasiado, Axel. No, no tengo que tomar esto. Escucha, ¿por qué no me voy a dejar y dejar que ustedes hagan esto? No puedes dejar. Es peligroso ahí. Puedo cuidarme de mí. Es lo que Axel quiere, ¿verdad? Dejadlo dejar si quiere ir. No vas a cualquier lugar. Pero Jesse... Eso es suficiente. Estamos todos en el mismo equipo. Ahora, estén quedando. Vamos. Todo tranquilo. Bueno. Eso es lo que voy a encontrar. ¿Por qué es eso? Porque estoy enfermo. Claro. Ooooooo... Bueno. La lluvia es mejor que los monstruos. Gracias por mantenerme alrededor, Jesse. Sí. Bueno. Amaneció en nuestro querido Minecraft. Y ya nos estamos yendo. No. No. No te preocupes, Axel se va a hacer sobre esto. Pero aún así, la forma que todo se quedó, no fue genial. Dime el tiempo, vayamos a la vuelta. Gracias, Jesse. ¡Hey! Hay algo sobre esa parte. ¿Qué es? Un tipo de edificio, creo. Vamos a ver más. Vamos a subir, muy bien. Perfecto. Vamos, Ruben. Tenga cuidado. ¿Qué es este lugar? Eso es lo que estamos intentando descubrir. Es el templo de la orden de las estrellas. Lucas, ¿estás seguro? Él está correcto, mira. ¡Vamos! ¿Crees que están ahí? Vamos a ir y descubrimos. Vamos a todos cuidarnos. Ok. Si te encuentras algo, lo llamas. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. ¿No es raro como los dispensadores son cargados que se ven como pequeños lindos? ¿Qué dispensas, pequeño chico? Yo tengo la sensación de que no realmente queremos descubrirlo. ¡Vamos atrás! Bueno. Señoras. Por acá va a quedar nuestro capítulo. Llegamos al templo. Y por acá vamos a dejar el segundo capítulo de Minecraft. Modo de Historia. Espero que les haya gustado. Si quieren compartir, compartan. Si quieren dan likes, den likes. Comenten. Compartan. Mirenlo. Miren otras series. Suscríbanse. Por favor, si les gustan las series, pueden mirar otros videos. Pueden comentar otros videos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.